Presidente, gracias. No, mire, es sencillamente para respaldar pues a Santiago o que por lo menos el gobierno nacional sí nos cuente si hay presupuesto para hacer estas elecciones. Es que yo creo que lo que no podemos seguir haciendo acá es conejo a los diferentes temas que se traen acá y que simplemente se dejan en el tintero y el gobierno no sale a responder. Y lo digo con mayor cariño, doctor Navas, porque usted y yo hemos presentado un acto legislativo donde precisamente decimos que hay algunos temas que no tienen que tener el aval o el padrinazgo del gobierno nacional. En este caso, pues si no hay plata para elecciones, pues ¿para qué? Si no hay garantía para hacer las elecciones, ¿para qué se crean 16 circunscripciones especiales? Entonces yo sí creo que es pertinente que el registrador venga acá y que el gobierno nacional venga acá y le den una tranquilidad, por lo menos a esta plenaria, a fin de continuar el debate.